Música 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 Y a contarles a todo el corrido de callito Se pegaron tres vagas, bailando en el reparito No volvieron a marcar Pero esta vez no pudieron la llamada empezar Porque los narcos traían teléfonos en lugar Hay que trabajo, más el hombre enamorado Sale a la esquina, da de vista a la joya Se le dice, con sus palabras mejores Tengo a saldar una cuenta y es temor que no me sabe Bien sabes que por tu culpa diez años pasé en la cárcel Por un crimen que tú hiciste y que a mí me lo cargaste El barco se balanceaba, no podía navegar Este barco se va tocando sobre las olas del mar Sobre la anzalada del mar Sobre la anzalada del mar Sobre la anzalada del mar Quieren que me pongan tirono Se agarran la anzalada del mar Se agarran la anzalada del mar Sobre la anzalada del mar Sobre la anzalada del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!